Milita Bora habló sobre salud de Chano. Antes de que se supiera que el cantante Chano Moreno Charpentier recibirá el alta después de haber estado internado varios días y en un estado que parecía grave. Y que ya tiene pactados dos shows, la artista Milita Bora lanzó fuertes declaraciones en contra de su expareja. Y mientras Marina, su madre, lucha para que salga la ley de salud mental. Hace unas horas Milita Bora habló al respecto y fue contundente con sus palabras. Lo acusó de querer sacar provecho de su enfermedad y se generó una gran polémica. Todas las personas que estuvimos cerca de este personaje siempre tuvimos la intención de ayudarlo. Todos habremos sido víctimas de alguna forma u otra, empezó. En una entrevista para el Canal América, la cantante realizó su destargo. Comillas no te dejo un buen recuerdo. Quiso saber Matías Vázquez, notero de a la tarde. Es una tomada de pelo, no. Le contesto. Te lo pregunto en serio porque hay gente que lo idolatra a Chano en esta situación, le dijo Vázquez. Es una gran estrategia de marketing que manejó durante toda su carrera, seguramente. Ahora va a anunciar un show como una reinvención y me parece genial si es la forma que él tiene como resurgir. Está perfecto. No me sorprende esto, le dijo. Esto llamó la atención de todos. Ya que hasta ese momento no se sabía públicamente de los shows que va a dar Charpentier. Para cerrar, dijo, me quedo con los mejores recuerdos, tuve que hacer un trabajo interno muy fuerte. Más allá de que el final fue bastante traumático, en algún momento, fue algo lindo. Me quedo con la tranquilidad de que cuando estuve con él intenté ayudarlo. Si a Chano lo tuvieras al lado y le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Quiso saber el periodista. No me interesa hablar. No hace falta que remarque lo que me hizo. En la justicia están las pruebas y los testigos. Está en proceso judicial. Le deseo lo mejor a su familia, me caen todos bien. Siempre intenté ayudarlo. Y me quedo con eso, a pesar de que el final fue injusto, mi intención siempre fue buena. Concluyó Milita, tajante.